Este país es bien americañero y no lo quiere aceptar. Con todo el Estadio Azteca, con su gente, cabecita a puerta. ¡El Estudio! ¡El Estudio! ¡Yo quería que le decían a mí! A diferencia del Clásico Nacional, que en América fue muy superior a 4 a 0, pero en este creo que va a estar más parejo. Yo espero mínimo un 2-2, de verdad lo digo. Pienso que van a quedar 2-2. Pumas tiene gran plantel, tiene un chino Huerta que está inspirado y espero un partido de muchos goles. Para YouTube. ¿Usted qué? ¿Usted qué? Aquí estamos en el patio de Cantera, tranquilo en nuestro jardín. Muy interesante. Pumas puede alcanzar a la América. América puede tomar el superliderato. Emprentamientos como el de Kevin con Huerta. La ausencia de Diego Valdés, el mejor jugador de la liga actualmente. El ver a Quiñones en esa posición donde rindió tanto con el Atlas, con Burch, ahora con Henry. Hay muchos temas que me parece que no hacen muy atractivos. Vamos a ver el desempeño del chino Huerta. Creo que es un partido importante para él. Y creo que para la afición de Pumas, ganar este partido sería un envión para almenzando la liga. Estamos en casa, papi. Estamos en nuestro jardín. Bueno, son diferentes. El clásico nacional, América-Guadalajara, tiene una resonancia quizá atrás de las fronteras. En Estados Unidos hay muchos mexicanos. Pero Pumas es un clásico muy especial. Porque desde las fuerzas básicas, tanto en Pumas como en América, lo vienes trabajando mentalmente y futbolísticamente. Entonces, va a ser un enfrentamiento de poder a poder. Pumas viene en buen momento con dos victorias consecutivas. No solo gana Pumas. Estoy muy emocionado porque siento que he venido a ver un partido épico. Esos que Pumas se rifa locochón. ¿Qué piensas de que se escucha más la afición de Pumas que la de las aigas? Sí, pues aquí somos locales. Es nuestro jardín trasero. Somos locales en el Azteca. Oye, ¿qué tal ver a tus compas aquí narrando? No, nomás el Kikín. Los demás no los quiero. Solo el Kikín porque es Puma. ¿Cuánto crees que quiere? Los demás todavía no los respeto tanto. Este güey es bien americañero y no lo quiere aceptar. ¿Y cuánto crees que quiere el partido? Yo digo que eso, que 2-1 gana Pumas. Y la neta creo que va a ser un buen partido. Ok. Además, está increíble ganarles en el Azteca. Vas a ver. Salió de uno, salió de Berenbendo. Sigue Brian Rodríguez, puede matar en el centro. Continúa Brian atrás. Solo Kevin. La tajada. Contra el remate, Julio. Gol. Gol. Del América. Un esfuerzo ilimitado. Tíbalo con solo 10 pesos. La jugada de Brian Rodríguez. El futbolista más desequilibrante de toda la Liga BX. Tomó la pelota. Ganó en el mano a mano. Mandó un servicio para Kevin Álvarez, que falló después de un atacadón de parte de Julio. Y Henry Martínez. En el rebote la mandó a guardar. Es un gol por México. Que beneficia a 100 niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Tudene. Tocó para Brian. Brian le puede pegar. Brian engancha. Brian de zurda. Julio González. Atacó de manera perfecta. Otro sombrerito. Más cero. Y van dos contra Fidalgo. De parte de Salvio. Mete el cambio de juego. El chino Huerta puede encarar. Puede animar a seguir contra Kevin Álvarez. La gente se lo pide. La cancha de la Azteca. El chino. Tocó para Salvio. Presión de Jonathan Dos Santos. Sigue Salvio. Abre hacia un costado. Y va Benevendo. Benevendo contra Brian. Esperandosa dentro del área. Le prefiere ponerle calma. Jugó hacia atrás. Ya la tiene Nathan. Ya lleva tres Julio. Extraordinarias. Este gran arquero de Pumas. La verdad. Lo está haciendo muy bien. Gran atajada. El Palermo le pegó. Pero la mandó a la tribuna. Qué jugada de Brian. Mira. Mira cómo tiene. Miguel. Este es el ganador del movimiento. Todo el movimiento. Se le pega con todo. Ya se le pega. ¡Vamos! La transmisión. Se le pega. Está muy emocionado. ¡Vamos! ¡Vamos! Me podrán mandar salud. No te puse. ¡Diles tú! ¡Diles tú! ¡Yo qué! ¿Me dicen a mí? Mía. Mateo. Mía. Mateo. Martel. Martel. ¿De quién? ¿Cómo sentiste este primer tiempo? Está tenso, no hay tensión, nadie regala nada, es un clásico, no hay que regalar nada, no hay que recibir gol, no hay que perder este partido. Ha habido pocas llegadas o pocas emociones, pero la gente está contenta y está emocionada porque están dejando el alma en la cancha y para mí, aunque es un valor entendido en el fútbol, o sea, lo das por hecho, eso de hecha le ganas, ¿no? El jugador se tiene que partir la madre en cada partido, pero la gente lo valora mucho y creo que estamos viendo un partido muy disputado, nadie quiere regalar nada y en general para mí ha sido un muy buen primer tiempo. ¿Sí estuvo bien anulado el gol? Caray, ya después vimos una repetición donde parece que hay una plancha para Henry al momento que va a patear. Si le buscas, encuentras, y si le buscamos vamos a encontrar más y más y más, entonces a veces por eso no me gusta tanto el bar. A través de redes sociales nos hicieron llegar varios pedazos del video, que seguro ya para cuando salga este detrás de cámaras ya lo van a haber visto ustedes. Hay un penal antes sobre Henry Martín, antes de la falta que él comete, que es bien señalada, digamos, en el bar. Antes hay un penal sobre él, que el árbitro no marca, creo que era penal para el americano. ¿Cómo ves el partido en estos 45 minutos? La verdad, más allá de la pasión, de la afición, de que se pelean en la cancha y chocan mucho y se encaran y todo el mundo son muy bravos, creo que no ha sido el mejor primer tiempo. Hubo dos llegadas del América, uno de Pumas, no tan espectacular. Espero más, la verdad esperaba más. ¿Crees que en este segundo tiempo caiga el gol o nos vamos cero? Van a caer tres goles en el segundo tiempo. ¿De quién? No puedo decir de quién. ¿Tres goles o qué? No, güey. Yo dije uno a uno. ¿Y tú cuánto dices que queda? Es que Andrés Baca, en cada partido va a haber ocho goles. O sea, un buen partido también puede ser un buen partido si no hay tantos goles. Le pega a Suárez, León Suárez le pegó, ¡palo! ¡Pego en el travesaño! Estuvo cerca de irse a River en el marcador, en un disparo que parecía de protocolo. No sé si se sobró León Suárez, no sé si la quiso colocar al ángulo, pero un disparo que parecía de protocolo. Lo fue a estrellar al palo y después se calentaron las cosas en el terreno de juego. Ahora iremos con Julio porque aquí está la repetición. ¡Atención! Allá van las dos bancas, los de América, los de Pumas. Comenzó los problemas, estaba Ulises Rivas metido, el de Pumas quizá el que más calentó la situación. Las dos bancas están, inclusive hasta Caicedo que está lesionado, se había metido al terreno de juego. Después de este travesaño, simple y sencillamente la revolución es a tope en la cancha del Estadio Azteca. Desde los 11 pasos, con todo el Estadio Azteca, con su gente, cabecita a puerta. ¡Aaah! ¡Gol! 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 ¡Golamérica! Un EFOR ilimitado. Esta de retacha activa, lo con solo 10 pesos de cabecita, le pegó. Julio González desvió la pelota, pero nadie fue por el rebote. Julio González y se terminó el partido. El club de fútbol América lo ha ganado 1 a 0 en un ambiente calientito. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.